No sabemos si perciben que es un día de fiesta para ellos, pero seguro que intuyen que algo especial sucede. La bendición de San Antón es una de las tradiciones más populares de cuantas se celebran en España. Y aunque ha cambiado el desfile, donde hoy priman más las mascotas de todo tipo y ya no se ven animales de labor como mulas o caballos o de crianza para la alimentación, hay estampas que siguen igual, como la de los datileros que suben a vender su mercancía desde tierras más cálidas. Porque es lo que en San Antón se vende, los datiles. Y aquí en esta zona, sobre todo lo que es el Albacete, pues ya estamos viniendo muchísimos años y siempre con los datiles. ¿De dónde vienen ustedes? De Albatera, de la provincia de Alicante. Para recibir la protección de su santo, algunos de nuestros protagonistas se han puesto bien guapos. Un estilismo muy cuidado entre los perros. Este con una chupa de cuero. ¿Qué ha puesto usted? Pues sí, ya que lo consideramos un miembro más de la familia, pues igual que nosotros nos compramos unas cazadoras, a él estos reyes le han traído la chupa de cuero. Otros, como la gata sana o la perra pitufa, exhiben sus dones naturales. La segunda, su tonalidad azulada. La primera, un ojo de cada color. Su dueña la recogió de la calle. La primera opción, claro, es llevarla, si puedes, el mismo día al veterinario para que la vean bien, vean si tiene algún tipo de parásito, de todo. Entonces, pues bueno, le hacen la desparasitación, le ponen... Pues en mi caso no le pusieron la primera vacuna la primera semana, porque claro, estaba muy desnutrida, había que darle una serie de gotitas para los ojos, para los oídos, y entonces pues lo mejor es que vayan derechos al veterinario. En casa de Juan Ulla hay un criadero de esta raza de sarpey, tienen muchos colores, blancos, grises, todos colores, azules. Este es el color que le llaman blue, que es poco visto. El marrón y el negro están más vistos. Es un galápago de estos típicos que hay, que venden en los invasores. Esos que se venden así, de pequeños. Esos que se venden que parecían una moneda de 500 pesetas cuando las había. Pues de allí los compré, compré dos. Esto normalmente, lo que sí que se ve mucho es que van, siempre están en pareja. Sí. A mí me extraña que lo tengas aquí solo. Sí, se pueden tener en pareja, pero también se pueden tener sueltos. Entonces se hacen al dueño. Se hacen al dueño, se acostumbran. Y luego, bueno, este chiquitín, este tiene dos meses, no llega. Historias de dueños orgullosos de sus mascotas que no pueden hacer olvidar otra realidad, la de quienes carecen de escrúpulos con sus animales. Los voluntarios del Arca de Noé acuden a esta cita para concienciar sobre el problema del abandono. Durante el año 2012, entre perros y gatos, solo en Albacete y Pedanías, hemos recogido más de 1.500 animales. Es insostenible, obviamente. Estamos aquí para pedir ayuda, para dar un grito de socorro, para concienciar a la gente de que la esterilización es lo más importante para evitar esas camadas indeseadas, para concienciar de que el abandono es la última opción, porque un animal es parte de nuestra familia. De ahí la importancia de la esterilización para evitar camadas no deseadas. El Arca de Noé puede hacerse cargo de esta sencilla operación, con lo que también colaboraremos económicamente al mantenimiento de su albergue, ahora desbordado. Por lo demás, la asociación también tiene programas de acogida y adopción de animales abandonados, una opción muy recomendable si deseamos tener una mascota.